Tramo final ya en 12 de noticias y Alfonsina Justina está con nosotros para ponerle un poco de música a este cierre de semana. Alfonsina, nos contabas en el primer bloque cuando te presentábamos que son temas de tu autoría. Contanos un poquito de qué se tratan. Bueno, son canciones que escribí en diferentes momentos de mi vida, también compartiendo situaciones parecidas con bastantes personas. Eso es lo que me lleva a escribir y a escribir en este momento, por ejemplo. Así que antes de empezar a cantar, les voy a leer algo, si se puede. Dale, te escuchamos. Bueno. Como un libro de hojas blancas, la vida nos brinda el espacio para escribir nuestra historia. Dicen que lloramos al nacer porque venimos al mundo sabiendo algo. Y toda esa información anclada en la memoria está ahí para hacernos libres, para unirnos, para descansar. Pero la palabra descanso está un poco olvidada. Buscamos descanso sin cesar, muy lejos del interior. Que la vida te recuerde que sos tu propia paz, que mañana vas a volver a despertar. Y que si te fijás bien, hay miradas tan luminosas que están esperando tu propio regreso a vos mismo. Ahí está, con preparatoria, con una introducción para esta música que ya nos lo dijo. Alfonsina, música tranqui, como para ir descansando el fin de semana. Comienza a sonar la música. Alfonsina Justina, con nosotros. Sobiré tan alto que voy a tocar la luna. Voy a verme ahí, a encontrarme conmigo. Voy a ver partes que no habían sido sanadas. Este momento de soledad de algo servirá. Porque buscarse es importante. Porque buscarse es importante. Ya toqué a fondo esta vez. Necesito pararme. Ya toqué a fondo esta vez. Necesito levantarme. Yo voy a encontrarme. Yo voy a encontrarme. Yo voy a encontrarme. Voy a encontrarme. Yo voy a encontrarme. Voy a encontrarme. Voy a encontrarme. Voy a encontrarme. Para encontrarte. Subiré tan alto que voy a tocar la luna. La siguiente canción puede llamarse tranquilamente Carmen de Patagones porque está inspirada en ese lugar, es el lugar de donde soy y hay noches y tardes de verano en los que llueve mucho hablando de lluvia entonces bueno, esta canción fue inspirada en un momento así Un tema para palpitar la lluvia que está anunciada para el día lunes Nosotros nos reencontramos el lunes Alfonsina, muchísimas gracias por habernos visitado y el cierre del programa te lo dejamos a vos Muchas gracias Hoy es un día especial Lluvia por demás Pintando las calles De mi ciudad natal Agua que se va Hacia el río Y vuelve Hacia el mar Y vuelve Todo a empezar Así es Que empiezo a extrañar Cuando alguien se va Pero nunca olvido Que Mañana me iré yo Volveré a viajar Contestando un sí Al tiempo de cambiar Mirando las nubes pasar Todo va a estar Todo va a estar bien Todo va a estar bien Corazón Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien, yo voy a pasar Todo va a estar bien, corazón Todo va a estar bien Todo va a estar bien, corazón Todo va a estar bien, corazón